Solo la verdad nos hará libres, con temor a Dios y sin miedo al hombre. Noviembre 11, 2006. La Policía Nacional ha sido reconocida por el ataque al narcotráfico, pero también cuestionado por el caso Cabrera. El juez décimo de lo penal del Guayas, Edgar Salazar Vera, ordenó el congelamiento de las cuentas de los 42 involucrados en el caso de droga tsunami, descubierto en las provincias de Guayas y El Oro. Mediante providencia, el juez ha ordenado la enajenación de los bienes que tuvieran los imputados y la inmovilización de las cuentas bancarias. Salazar también ha dispuesto que se congelen los bienes que están a órdenes de antinarcóticos, incluidos una vivienda, de propiedad de Juan Falqués, primo del exalcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas, y que los integrantes de esta banda narcodelictiva fueron capturados en la vivienda del exalcalde Carlos Falqués Batallas. Y se descubrió que el destino de envío de las supuestas cajas de banano que iban camufladas con cocaína tenían como destino los Estados Unidos y Amsterdam, Holanda. Otro laboratorio. Pero la Policía Nacional descubrió otro laboratorio para el procesamiento de cocaína, cerca del lugar donde hace pocos días se encontró un primer equipamiento para él. Refinamiento del alcaloide. El local es más grande que el hallado anteriormente, se encuentra en una zona de difícil acceso, en el interior de las montañas, y posee tecnología de punta. El descubrimiento tuvo lugar en el sector Las Palmas, cantón Azuayo de Pucará, ubicado en el límite entre las provincias de El Oro y Azuay. Se presume que ambos laboratorios incautados podrían pertenecer a la misma red u organización narco-delictiva, según la Fiscalía y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policia. Gran decomiso. La cantidad de cocaína incautada es mayor a la decomisada a inicios de semana en la hacienda del sector de Carchipulla, Cantón Pasaje, provincia de El Oro, y de propiedad de Juan Falqués, primo del exalcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas. El juez Edgar Salazar, además espera la llegada del alcaloide decomisado en la hacienda bananera de propiedad de Juan Falqués, para proceder a su inmediata destrucción en los hornos de la cementera Yolcim. Dicha hacienda bananera, de propiedad del primo del exalcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas, exalcalde del Partido Social Cristiano Lista VI, era la fachada perfecta para enviar los cargamentos de cocaína hacia el país del norte, los Estados Unidos y Holanda en Europa. Cabe recalcar que los integrantes de esta banda delictiva de narcotraficantes fueron capturados en la mansión del exalcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas, entre ellos varios colombianos vinculados al cartel de Cali y otros que tenían nexos con el cartel del Golfo de Colombia. Noviembre 11 del 2006. Gracias por ver el video.